...una exposición de pinturas y esculturas en el Instituto Cervantes de Toulouse. La muestra que ofrece un recorrido sobre gran parte del trabajo del artista. Revisa la práctica totalidad de sus series desde 1976. La obra de Joan Jordà ha tratado diferentes temáticas en los últimos 30 años. Sus imágenes reflejan desde el compromiso por denunciar las aberraciones del poder totalitario... ...hasta una fascinación por los iconos artísticos españoles... ...que podemos ver en la exposición del Cervantes de Toulouse. Tras haber sufrido el exilio desde 1939, Jordà defiende el arte como un lugar de reflexión... ...en donde además de emoción busca equilibrio, armonía y orden. El problema más importante de mi pintura es el problema de dar conciencia de lo que somos... ...de decir que somos poca cosa y que hablamos de la belleza a la belleza y a la muerte. Su obra no es anecdótica ni decorativa, ni figurativa ni abstracta. Sobrepasa los márgenes de los estilos y se convierte en algo genuino y diferente a todo. La muestra incluye 25 pinturas y 15 esculturas que constituyen un encuentro... ...en el que las imágenes que evoca su experiencia se enfrentan con sus intenciones formales y materiales. Nunca me he alejado de un mal, porque el diálogo que se puede hacer mejor es entre hombres. Y así es que es de su voluntad que hay un pintura, que la presencia humana esté siempre, es permanente. Joan Jordà es un individualista nato, alejado de tendencias o grupos... ...y creador de unos trazos en los que la violencia y el sufrimiento... ...están tan presentes como su profundo amor por la vida. Hasta aquí la información por hoy. El martes volveremos con más cultura en español. Joan Jordà presenta una exposición de pinturas y esculturas en el Instituto Cervantes de Toulouse. La muestra que ofrece un recorrido sobre gran parte del trabajo del artista. Revisa la práctica totalidad de sus series desde 1996. La obra de Joan Jordà presenta una exposición de pinturas y esculturas en el Instituto Cervantes de Toulouse. La muestra que ofrece un recorrido sobre gran parte del trabajo del artista. Revisa la práctica totalidad de sus series desde 1976. La obra de Joan Jordà ha tratado diferentes temáticas en los últimos 30 años. Sus imágenes reflejan desde el compromiso por denunciar las aberraciones del poder totalitario... ...hasta una fascinación por los iconos artísticos españoles... ...que podemos ver en la exposición del Cervantes de Toulouse. Tras haber sufrido el exilio desde 1939, Jordà defiende el arte como un lugar de reflexión... ...en donde además de emoción busca equilibrio, armonía y orden. El problema más importante de mi pintura es el problema de dar conciencia de lo que somos. Decir que somos poca cosa y que vamos de la belleza a la belleza y a la muerte. Su obra no es anecdótica ni decorativa, ni figurativa ni abstracta. Sobrepasa los márgenes de los estilos y se convierte en algo genuino y diferente a todo. La muestra incluye 25 pinturas y 15 esculturas que constituyen un encuentro... ...en el que las imágenes que evoca su experiencia se enfrentan con sus intenciones formales y materiales. Nunca me he alejado de un malo, porque el diálogo que se puede hacer mejor es entre hombres. Y así es que es desvoluta que hay un pintura, que la presencia humana esté siempre, es plenamente. Joan Jordà es un individualista nato, alejado de tendencias o grupos... ...y creador de unos trazos en los que la violencia y el sufrimiento... ...están tan presentes como su profundo amor por la vida. Hasta aquí la información por hoy. El martes volveremos con más cultura en español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!